Hemos sido alertados por un incendio en vivienda de Pedrezuela. A nuestra llegada los bomberos estaban realizando RCP básico a un varón de 88 años. Hemos continuado con maniobras durante 45 minutos de RCP avanzado y lamentablemente no hemos tenido más que confirmar el fallecimiento. También hemos atendido a una mujer de 83 años que ha sido trasladada con pronóstico leve al Hospital Infantasofía en San Sebastián de los Reyes por inhalación de humo.